Shingeki no Kyojin Al momento de grabar esto lo puede ver en calidad sin ningún tipo de filtro y sin ningún problema Obviamente al estar resubido acá va a estar modificado por el tema de copyright en Youtube Pero lo cierto es que nada en Twitch está más libre la cosa Como les dije les dejo el link en la descripción para que me sigan Pero lo cierto es que toca reaccionar al capítulo 7 y 8 de Shingeki no Kyojin Así que vamos a empezar primero y principal con el capítulo número 7 ¡Acompáñenme! 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 ¡Apáñenme! ¡Apáñenme! ¡Frieda aún no está muerto! ¡Ah! ¡Sus recuerdos están vivos! ¡No me vendás ese humo viejo! ¡Ah! Le iban a sacar ¿no? Esa es igual a Annie, chabón Es que lo hicieron Oh, se vino el ataque, boludo Aparecieron, aparecieron Una flecha de fuego tiró a la chica a papa ¡WTF, chabón! El rescate de Eren Otra vez Viste bigotudo como tosió Oye, el gran personaje Ok Porque estos chabones de Kenny Tenian unas nuevas vergas Unos equipos nuevos Oh no, Bruce Chabón, ahora si quedan O sea, los pocos que quedan Todos me caen bien, chabón La puta madre Ay, no, se va a morir alguien acá No, no, no me mientan No, no, se va a morir la chica El Hanshi, no, no Esa más linda que Annie Uuuh, este Kenny está re Boludo, alto personaje este Kenny Boludo, de fuera de la joda Me encanta Levi Chabón Kenny vs Levi Épico Me encanta que tengan pistolas ¿Qué pasa ahora, boludo? Claro, Kenny es como el maestro Boludo De Levi No, lo cortó Su pielecita Su piel de porcelana Aquí le tiró Boludo, ahí Una bolsa de meo Lo cortó Lo cortó, boludo Comela, Kenny Igual entre Levi y Kenny Creo que gane Levi Sin duda No Le van a matar a Hanshi, boludo No, no No me jodas Le dieron el hombre Igual no se va a morir Ni en pedo La banda del tío Kenny, boludo No la mató, ¿no? No me jodan No puede ser, boludo No, boludo Mentira Uy, este gordo Chupapito, boludo Dale, dale Matalos a todos, boludo También la historia, boludo A todos matalos Dale, dale Rompen las cadenas, papá Esta cueva La creó un titán Hace 100 años ¿Cómo la creó, boludo? ¿Tiene cerebro esos bichos? Las tres murallas Fueron creadas por el mismo poder Protegió la humanidad Construyendo esas murallas gigantes Al tener otros recuerdos Exceptuando unos pocos linajes, boludo Nadie recuerda nada de la historia de hace más de un siglo Nadie excepto Frida Reiss Que por cierto está buena Frida Frida divoró a su hermano O sea, al hermano del gordo ¿Eres igual? ¿Eres igual? ¿Eres igual? ¡Naruto! Se ayer, Gorilla, en tu equipo, juntas y pones ¡No te quiero tomar el cuerpo! ¡Me cae mal este tipo, boludo! ¡Lo quiero que haga trompada! ¿Que le hagas nada? ¡Ah, no te haré nada! ¡Ahora! Pero... ...se es el poder dentro de Eren. Pero ese es el poder... ...se es el poder de la muerte de los reyes. Si no hay poder de la muerte de él, no se puede ganar. Él... ...se es el poder de la muerte. El poder de la muerte de Eren no se puede seguir. Dale, teclado de mierda. Corre para ahí. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¿Viste como hizo, boludo? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Eh! ¡Sí, Kenny, matalo a ese gorro! ¡Sí, porque perseguían a los Zuckerman! ¡A los judíos Zuckerman! ¡Eh! ¡Mi hermano adoptaron a un perro casi quiera como tú! ¡Ah, esta historia es una boba! ¡Hum... ...pero tiene alto nombre, épico! ¡Oh, yo lo he sabido! ¡Ese hombre, que te ofrece a a la muerte de Eren... ...y que te ofrece a Eren, que te ofrece a Eren, que te ofrece a Eren! ¡Oh, tiene que se convierta un monstruo y que se coma a Eren para tener los poderes! ¡Eso es mi deber! ¡La rebota más de la historia! ¡Sí! Se volvió malvada Ay, ya no tengo más agua Pobre eres, boludo, se lo quieren comer, matar, retripar Matalo, matalo Me cae mal, boludo, me cae mal Kenny, me voy a caer bien, matalo La madre No, dale, Kenny, matalo, se puto Eso no tiene gracia Liberaba Eren, hacete bueno, Kenny El tío Kenny, el renegado Si, lo va a liberar, puto Oh, bueno, es más justo, boludo Ay, que durmío Uy, sacó la sangre ahí, chavo, no No, no me gusta Ah, Eren como que quedó entregado, boludo O sea, como El escuadrón ese, guacho No, vuelta a muerte Uy, la voz de Eren cambió El escuadrón que no iba a ser ¡Savere, boludo! ¡Suscríbete al canal de KinoGoro! Eso es... ...que el mundo de este primer rey se hizo... ...que el mundo de Cielo que ha logrado... El mundo de Cielo... ...y ella me sigue mezclando viejo... ...el primer rey, la puta madre... ...que el mundo se ha visto... a ver es confuso no me rompa los huevos ok ellos querían pero el padre de ellos nunca cumplió el deseo de las pibes ok un dios mi deber es traer a dios de vuelta y ofrecerle mis plegarias rezo para que dios guíe a la humanidad se lo va a clavar no historia cristo imir no 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 vive con la cabeza bien alta bien historia historia sabe pelear viejo bien historia a ti mi historia porque sos rubio tenés un hombre épico oh bien kelly no hace nada bien se viene un Eren ahí todo emo ah bien bien lloró ey Eren no lloraba o sea o sea si lloró pero por momentos por momentos por momentos soy una amiga de la humanidad soy la chica más mala del mundo bad girl what the fuck que es chupando esa verga chupándolo se transformaba lo chupaba yo eso no mal esa me encanta esta mina boludo pero mató a no pero igual no creo que se murió que se haya muerto mi casa siempre dice en algún capítulo berga el papá de historia ahí se transformaba ¿no? ay tienes pinta de que se va a morir alguien acá ok Hanshi sigue vivo es lo importante ¿por qué? porque es mi mujer historia está a tres horas para abrir una llave vieja kamisama como que Hanshi es hombre mi casa chan así se abren boludo así se abre una puta llave es más grande que el titán colosal parece mierda de temporada esto boludo oh están todos ay no estoy llorando este tonto ahora bueno ¿te crees el protagonista de una tragedia? oh Jen boludo siempre dando los mejores consejos el tercer mejor personaje boludo Jen ¿se acuerdan de eso? no boludo ese momento quedé reflasheando ¿qué hace? salen ahora sí viejo ahora sí chabón Titan eres malo la verdad eran el titanesco no le cayó una piedra a la cabeza la Annie esa rara eh no ah palmaron todo viejo huele a que alguien se va a morir se va a morir la puta madre puta madre se desgarró la tierra boludo puto terremoto chabón palmó la Annie 2 mira esa cola pero quien es boludo chupó esa arena y se transformó en un en un rascacielo pero que es eso boludo oh Erwin dos veces más grande que el colosal boludo que la rega pasó chabón que me perdí se endureció está bien está bien está bien ok es lo que es lo que mordió no ahí está ven ven si pelotudos ven que entendí porque te olvidaste pedazo de mogul lo que hiciste ok usó el poder de un endurecimiento que antes no hacía y los protegió ahora es posible tapar el agujero de la muralla maría así es maría oh jen el sótano por fin van a ir al sótano pero ya te contaron por qué eso es un titán y toda esa verga o tal vez es mentira están todos vivos viejas no murió nadie no, chica, papa bruce es un gran personaje la chica papa ah, vale pero mira ese CGI papá Es como un excéntrico No, Haiji Ok, ok Puto titán caracol ese Pero que se destransforme, boludo, ¿no? Aparte ni siquiera se puede mover Claro, encima hay un golpe de estado, todo un quilombo Ok, a ver si entendí Está con esta forma porque O sea, tendría que haberse comido a Eren Acá, ¿ves? Rod Reiss quería el poder del titán fundador que posee Eren, boludo Solo alcanza su verdadero potencial en alguien con sangre de Reiss Pero si un Reiss obtiene el poder del titán fundador Lo posee la voluntad de... ¿Eh? No libras los monedos titanes Chúpeme la pija Ok, si este titán me devora Rod Reiss volverá a ser humano Rod Reiss A ver, el otro método de la historia A ver Ah, porque todos tienen un lavado de cerebro, ¿no? Ok, desconocen varias cosas desde un fundador porque se fueron lavando el cerebro Tu padre intentó salvarnos del primer rey Robó el poder del titán fundador de Frida y asesinó a los hijos de Rod Reiss Porque era la única opción Ay, ahora me da penita, ¿no? Para protegerlos a ellos Oh, el doctor Shager, qué personaje Qué doctor Tiene que haber una forma de salvar a la humanidad sin la sangre de los Reiss Y por eso te dio la llave del sótano, ahora sí Ahora, bueno, ok, voy entendiendo La chica papa no entiende como yo Tendremos que matar a tu padre Y matenlo, viejo Al rey ¿Y cómo va a ser Erwin ahora? Porque Erwin no quería meter... Ah, no, no Porque puede ser historia, ¿no? También Porque quería alguien Que sea de la realeza de verdad Porque Erwin Erwin al sacar al rey trucho ese Quería a alguien rey de verdad Oh, mirá si lo iba a matar, la maldita Uy, mi casa activó la alerta Debo despedirme de él La historia no me rompa las pelotas Distrito of Arwood Sede de los regimientos Ah, qué acta Ahí está, ven, ven, boludos Tomen la puta para los que dicen que no entiendo Manga de Hitler Miren como lo deduzca La reina historia, boludo Historia Queen Una reina rubia ¿Y qué? ¿Debo... ¿Qué? No sé si no... ¡Nale! ¡Qué esforzarla viejo! ¡Hacé lo que tenés que hacer! ¡Ven! 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 Bien historia... Bien historia viejo, bien... Bien historia viejo, bien... ¡Gracias por su preocupación! Pero... ...que no se lo haría... ...es que no se lo haría... Y... ¡Sí! Una piba con los pantalones bien puestos... A ver tiene una condición... ¡Ven! Quiero decidir mi destino por mi misma... ¡Mira como camina como reina! ¡Ven! 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 ¡Cuando sea reina podrá golpear a ese nano! ¡Ah! ¡Ven! Ya no sé le rights... ¡Ven! Plein! doch... ¡Sé es unaominación muy divertida! de las que vayan bolsas... de dos 128 26ansen... ¡ves! Que planea Erwin Shingekianos, hasta acá Mi reacción a los capítulos 7 y 8 De Shingeki no Kyojin A ver, capítulo movidito, vieja Si piensan que hay algo que no entendí Háganmelo saber en los comentarios O sea, no me pongan spoiler Pero pónganme Sonier, cosas que quizás no entendiste Y explíquenmelo, boludo A ver, soy una cabeza artística yo, boludo No estoy ni para estas cosas, ni para entender, boludo Si ustedes piensan que algo no entendí Me lo expliquen ustedes Conocedores del tema, boludo Otakus, así me explican y yo puedo entender Pero, altos capítulos Vieja, el Eren lloró, boludo Hirieron a mi mujer, a Hanji Y bueno, se transformó el papá De esta historia, la historia de la reina Pin, pum, pam Capitulazos, hasta acá mi reacción del día de hoy Si les gustó y quieren más Si les gustó este formato Por favor, denle un like a este video Cualquier duda o pregunta, comenten Compártanlo Síganme en todas mis redes sociales Y especialmente en Twitch Que están en la descripción del video Y si pueden, suscríbanse Muchas gracias y saludos Salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!